muy buenas amigos de youtube que tal aquí raúl es gm7 de gamer comentando en el décimo cuarto capítulo de la serie del juego de Hogwarts Legacy bueno amigos nuevo capítulo que os traigo de este gran juegazo y lo primero que muchísimas gracias porque en el décimo tercer capítulo ni más ni menos que lo reventamos a 2 likes solamente faltaban 8 likes más y hubiésemos llegado a los 10 likes y hoy viernes 29 de marzo vais a tener amigos el décimo cuarto capítulo de este gran juegazo en el cual amigos lo comenzamos ni más ni menos que en la sala de los menesteres ahora amigos os voy a hacer un breve resumen del capítulo anterior en el cual comenzamos en las mazmorras y teníamos un objetivo principal que era asistir a la clase de vuelo de la señora Kogawa en el cual amigos la clase de vuelo nos gustó muchísimo porque aprendimos a utilizar la escoba en el cual dimos una buenísima vuelta con la escoba y aparte conocimos en persona a Everett Cloppton de Ravenclaw en el cual nos dijo si queríamos dar una vuelta con él y tal y bueno aceptamos que pasó que en este caso después nos comemos una buenísima bronca de la señora Kogawa pero menos mal que la señora Kogawa amigos pues nos dijo que lo habíamos hecho demasiado bien después teníamos otro objetivo principal que era reunirnos con la profesora Weasley nos reunimos con la profesora Weasley y en este caso amigos exploramos la sala de los menesteres en el cual es una sala en plan donde se guardan las cosas como una especie de almacén y en este caso lo estuvimos explorando y amigos aprendimos dos hechizos de transformación que son los siguientes Emanesco que es el hechizo que hace desaparecer objetos y devuelve ópalo cuando se utiliza la sala de los menesteres y aparte aprendimos el hechizo de invocación invoca objetos de la nada cuando se utiliza en la sala de los menesteres y en el cual sacamos de las pociones y sacamos aparte también lo de herbología lo que compramos en Hossmith cuando estuvimos así que pues nada amigos tenemos un objetivo principal que lo puede estar viendo ahí vale recoge ópalos 36 de 50 vale y en este caso amigos hoy en este capítulo vamos a hacer lo siguiente tenemos unas unas cuantas misiones que hacer vale así que vamos a hacer amigos una de las misiones que tenemos planeado hoy viernes 21 de marzo en el decimocuarto capítulo que ya lo estés teniendo lo así que amigos vamos a hacer la misión de las sombras de la bóveda seguramente encuentre a sebastián en el sitio habitual cerca del aula de defensa contra las artes oscuras reúnete con sebastián requisitos nivel 8 recompensas vamos a desbloquear amigos con friringo vale así que que éste se les hizo que vamos a desbloquear hoy en el decimocuarto capítulo así que vamos a ir a por todas vamos a salir de la sala de los menesteres y vamos a ir a reunirnos con nuestro amigo sebastián vamos a entrar en la torre de astronomía y vamos a ver lo que pasa bueno amigos recordar que esta tarde viernes 29 de marzo vais a tener amigos el vigésimo séptimo capítulo de la serie cooperativa de far cry 6 en mi canal de youtube ayer amigos tuvisteis el vigésimo sexto capítulo de la serie de far cry 6 en el canal de mi compañero y mi gran amigo spider giri en el cual amigos fue un capítulo bastante épico porque matamos ni más ni más que a jose castillo y la verdad que la misión estuvo bastante complicada la verdad pero no voy a hacer spoilers de lo que pasó porque lo tenéis ahí así que bueno acabo de ver que el fantasma estaba por ahora y el fantasma de pips en este caso vale y vamos a ver porque no vamos a reunirnos con nuestro amigo sebastián que ya estamos a punto de reunirnos con él y se supone que se encuentra la parte de abajo perfecto vamos a por todas vamos a reunirnos con nuestro amigo sebastián que está justamente ahí vale y vamos a ver qué quiere nuestro amigo sebastián saló vale sebastián cuánto tiempo es verdad me alegro de que recibieras mi lechuza tengo algo que enseñarte primero gracias por lo que hiciste en la biblioteca no es nada escribner intentó castigarme pero tengo formas de librarme de esas cosas bueno te la cargaste por mí y eso no es poca cosa encontraste lo que andabas buscando así es pero faltaba algo no sé si este es el lugar indicado para hablar de ello entendido podemos hablar más dentro de un momento en la bóveda ni siquiera los profesores la conocen vamos a ver entra en la sala secreta no me jodas tengo que entrar en la sala secreta en la bóveda en serio pues vamos a ver lo que pasa porque vamos a entrar amigos en una sala secreta así que cuidado a vale vale está en la bóveda podemos entrar en la bóveda y vamos a ver lo que pasa pero algo turbio se va a venir seguramente abrimos la puerta y nos metimos dentro de la bóveda como has encontrado este sitio por mi amigo lo llamó la bóveda solíamos jugar a los dos tons aquí continuamente con mi hermana adoraba el dichoso juego daría lo que fuera por perder contra ella de nuevo no te lo había dicho juré a hominis que cuidaría este lugar así que por favor que quede entre nosotros no obviamente va a quedar entre los otros sebastián tú tranquilo nos conocimos no querría estropear eso solíamos colarnos aquí casi todos los días nunca nos han pillado habla con sebastián madre mía la sal la bóveda está guapísima pero claro si tenemos que guardar este secreto con sebastián pues obviamente lo vamos a guardar así que esto es un secreto que estamos entre los dos así que vamos a hablar con sebastián y a ver qué nos cuenta creo que conocí a hominis en pociones o fue en herbología he notado que usa la varita para recorrer el castillo así es pero no sé cómo hominis nació ciego y no hay hechizo capaz de revertir eso su varita parece tener vida propia aunque no me extraña olivander siempre dice que la varita elige al mago así encontró este lugar no alguien de su familia lo conocía los gond están llenos de secretos nunca he oído a nadie más hablar de esto y desde luego nunca he visto a nadie más aquí repito no menciones esto a nadie sobre todo a hominis no siente mucho aprecio ni por su familia ni por sus secretos pero este sitio es especial para él entendido pero por qué hominis no siente mucho aprecio por su familia su familia paterna desciende por vía directa de salazar slitherin uno de los cuatro fundadores de hogwarts la mayoría están obsesionados con la pureza de la sangre hominis no los soporta y será el primero en decírtelo el caso es que la bóveda ha sido un lugar perfecto para escapar de ojos curiosos e incluso para practicar hechizos prohibidos de verdad como cuál es como la maldición explosiva los profesores dicen que no es un hechizo apropiado para los alumnos vamos a ver un momento no dice sebastián los siete los profesores dicen que no es un hechizo apropiado para los alumnos entonces todo esto el hechizo que vamos a aprender es un hechizo prohibido por así decirlo no eso es ridículo parece peligroso a ver no sé yo vamos a decir parece peligroso parece un hechizo peligroso hablas como hominis no le gusta que se usen hechizos prohibidos aunque si disfruto aprendiendo este un hechizo como con fringo sólo es peligroso de verdad sin entrenamiento esta magia no hay que prohibirla sino enseñarla de forma apropiada lo cierto es que me gustan las formas más ígneas de la magia pero deberías aprenderlo aquí puedo enseñarte de forma segura ya está vamos a aprender con fringo quizá tardes un poco en pillarle el tranquillo imita el movimiento de mi varita el conjuro es con fringo claro con fringo es un hechizo prohibido entonces se viene con fringo amigos y seguir un hechizo prohibido así que no sé yo qué tal va a salir esto pero vamos a por todas vale perfecto 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 vale bien bien buenísima buenísima y aprendemos amigos el hechizo prohibido de con fringo practica con fringo se viene con fringo y me parece que con fringo es este no vale vamos a ver con fringo daño un proyectil de largo alcance que inflige daño al impactar los enemigos alcanzados con ataques de fuego seguirán recibiendo daño unos segundos después durante los cuales las colisiones darán lugar a ráfagas incendiarias madre mía pues vamos a ver porque lo voy a tener que asignar y vamos a cambiar lo vamos a cambiar por el baresco y un momento no no quiera cambiar esto vale creo que lo he hecho mal un momento vamos a ir a cio ahí estamos aunque estoy haciéndolo muy o mal porque he puesto dos veces con fringo y no lo quería yo ponerlo así que vale vamos a ver un momento antes para asignar ahí estaba vale ya está lo tengo vale la maldición explosiva con fringo desencadena desencadena una explosión cientos ciertos talentos pueden alterar el efecto que tendrá sobre los enemigos puede alterar el efecto que tendrá sobre los enemigos apuntamos la varita con fringo hola chaval con guapo a vale que no tengo practicar con lo que está marcado a con eso a vale 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 entonces ya está apuntamos perfecto hemos encendido y una lámpara lo encendemos entonces lo que hace esto es como si fuera el hechizo momento con fringo entonces se parece como a incendio no más o menos pero este con fringo tiene más tiene más alcance que incendio pero bueno la verdad que está bastante guapísimo mirad perfecto vale vamos a ver bueno modem bloqueó una bufanda bandas que bien vale quitamos el auto apuntado el apuntado y vamos a hablar con seba y vamos a volver con sebastián debo decir que lo he disfrutado la primera vez que o minis y yo practicamos con fringo nos quemamos las cejas habría pagado por ver eso juré que nunca lo dejaríamos ese hechizo tiene algo adictivo que no desaparece con el tiempo a ver nos comenta sebastián lo siguiente juré que nunca lo dejaríamos ese hechizo tiene algo tiene algo adictivo que no desaparece con el tiempo esto es tremendo quiero conocer más hechizos así vamos a decir quiero conocer más hechizos así este es exactamente el tipo de magia que esperaba aprender pues hay más he pasado mucho tiempo aquí practicando hechizos similares aunque la verdad es que no hable a mí de todos ellos hacía un tiempo que no venía aquí si no no es lo mismo siento lo de tu hermana si hay algo que pueda hacer la próxima vez que vaya a felcroft podrías venirte y conoces a le vendría bien animarse un poco bueno no está nada malo que nos haga decir sebastián la próxima vez que vaya a felcroft podrías venirte y conoces y conoces y conoces a tú dime cuándo y nos vemos hecha de menos hogwarts está encerrada en casa con nuestro guardián el tío solomon por desgracia también lo conocerás a él conocer más alumnos es precisamente lo que necesita será un placer genial por cierto que era eso que no podías hablar antes en el vestíbulo no sé bien por dónde empezar dijiste que faltaba algo en lo que encontraste en la biblioteca supongo que tiene que ver con lo que me dijiste el traslador green gods y run rock no se te escapa nada y si así es como seguro que ya sospechas todo esto es algo más complicado te escucho vamos a ver te diré la verdad no sé si puedo contártelo todo te diré la verdad debes prometer que esto quedará entre nosotros te confié la existencia de esta bóveda secreta puedes confiar en muy bien puedo ver vestigios de magia antigua magia antigua no sé qué esperaba que dijeras pero eso no desde luego a qué te refieres exactamente la verdad no lo sé con certeza lo único que sé es que puedo ver rastros de una vieja magia que los demás apenas ven fig y yo creemos que run rock ha logrado un modo de dominar ese poder mágico me estás diciendo que los duendes tienen alguna clase de magia como la de los magos eso es lo que intentamos averiguar y esta capacidad tuya te permite también manejar esta magia no no sé pues cuando lo sepas apísame llevo mucho estudiando formas arcaicas de magia tal vez podamos ayudarnos mutuamente mientras tanto con root wood y run rock detrás de ti sospecho que se impone practicar un poco más la maldición explosiva puedes estar aquí el tiempo que quieras y recuerda este sitio queda entre nosotros perfecto sal de la bóveda vamos a salir de la vamos a salir de la bóveda y este es un lugar que solamente es un secreto que tenemos entre sebácer y yo así que perfecto así que a la bóveda podemos ser amigos cuando queramos así que vamos a salir de la bóveda volvemos a la torre de defensa contra las artes oscuras y la verdad que la entrada me ha gustado eso parece con una especie de ascensor o así no vamos a ver qué pasa sebastián espera oye tú que te oigo hola eres hominis no creo que coincidimos en pociones y en herbología reconozco esa voz te he oído hablar con gareth weasley en clase de pociones acabas de entrar a quinto acabas de llegar de la bóveda cómo has entrado no me jodas estamos conociendo amigos a hominis no me jodas cuidado a esto porque tenemos que mentirle totalmente a hominis porque yo no entiendo así en plan salir y hacer un sub y haceros un surprise así que me lo enseñó sebastián no vamos a decirle eso porque tenemos un secreto con sebastián y yo no quiero romper no quiero romper la amistad con sebastián vamos a decir me he tropezado con ella bueno estaba explorando y de repente me encontré en un pasadizo no me mientas nadie se tropieza con esa sala te lo ha dicho sebastián no como se te escape una sola mención a este lugar ni tu querido profesor podrá ayudarte mi padre es amigo del director no tengo el menor reparo en usar ese contacto si lo necesito venga hombre y encima este se va y encima hominis se va a chivar mi padre es amigo del director no tengo el menor reparo en usar ese contacto si lo necesito prometo no decir nada no hace falta que me amenaces no vamos a decir no hace falta que me amenaces no tienes por qué amenazarme no voy a decirle nada a nadie de tu móvila y sebastián es un buen amigo no deberías pensar mal de él tan rápido no necesito que me hables de mi amigo más antiguo muchas gracias a qué te referías sebastián ya se meten suficientes problemas no necesita tu ayuda vaya plan con hominis que no se vaya una regañina al crack vaya plan con con hominis salimos de la bóveda y justo nos encontramos al pavo este es que no me lo creo nos encontramos a hominis es que yo no me lo creo lo de hominis yo no lo creo nosotros que hace una cosa y es pasar totalmente de hominis así que si se va a chivar pues que se chiva y me da igual no tiene pruebas este gilipollas de pruebas así que no tiene pruebas vamos a ver tenemos la prueba de vuelo vale vamos a continuar bueno ya os dije en el capítulo de ayer el capítulo anterior vale el capítulo de ayer jueves 28 de marzo que íbamos a ir antes de finalizar os dije que vamos a ir a lo del tema de la prueba de vuelo no pues vamos a ir amigos a comprarnos nuestra primera escoba si vamos a hacer esta misión y vamos a hacer la misión de prueba de vuelo tras completar mi entrenamiento de vuelo con escoba en la clase de la señora coagua everett me ha dicho que vaya a ver a albi wikis en spring witches para conseguir una escoba compro una escoba en spring witches vale y donde se encuentra spring witches pues ni más ni menos que en hosmith si tenemos que la hosmith así que voy a tener que poner hosmith vale y ahí estamos vamos a hacerlo mediante llamas fuimos a ver spring witches creo que se encuentra justo aquí no vale ahí está vale así con los deportivos spring witches a mira se encuentra justo en la tienda vale en este caso creo que tengo en una llamas fiu si tenemos una llamas fiu y vamos a hacerlo mediante llamas fiu para ir más rápido al lugar así que se viene amigos comprar una escoba en spring witches vamos a ver bueno se viene wing guardian leviosa que bien se vienen se vienen y más niños que leviosa que bien vale pues esta es la tienda de spring witches vale nosotros la parte los encontramos la parte baja de la calle principal de hosmith así que esta es la tienda no pues vamos a comprar amigos nuestra primera escoba en artículos deportivos spring witches y este es el dueño del local albi wikis así que vamos a hablar con él y a ver qué nos dice hola el señor wikis albi wikis a tu servicio te doy la bienvenida a spring witches disculpa si has venido antes y no has podido entrar la tienda ha estado cerrada desde que se interrumpieron las rutas comerciales tuve que ir hasta londres para reunirme con mi proveedor y acabo de volver por suerte con inventario supongo que buscas una nueva escoba no tengo algunas tejetejos muy poco comunes ascoa fugaz flechas plateadas también hebras del viento elijas la escoba que elijas cumplirá tus expectativas todas son una maravilla tanto en calidad como en rendimiento vale nos dice albi wikis lo siguiente también hebras del viento elijas la escoba que elijas cumplirá tus expectativas todas son una maravilla tanto en calidad como en red como en rendimiento echar un vistazo gracias gracias por su tiempo cerró por los problemas de las rutas que más puede decirme de la que más puede decirme de las escobas echar un vistazo gracias vaya colección de escobas echaré un vistazo gracias vamos a ver la escoba que podemos comprar cuidado vale tenemos ni más ni menos que 458 monedas vamos a ver porque tenemos 1 2 3 4 5 escobas para elegir cuida esto vale vamos a ver escoba ascoa fugaz la escoba perfecta para aquellos con un temperamento ardiente 600 monedas cojonudo luego tenemos escoba de la casa de hogwarts una escoba encantada que celebra el orgullo de tu casa de hogwarts 600 monedas que bien no escoba recortador lunar esta esquisita escoba de fresno está pensada para ofrecer la máxima estabilidad 600 monedas luego la cuarta escoba que tenemos escoba hebra del viento una escoba elegante con un toque ligero literalmente con un toque ligero literalmente 600 monedas y por último la última escoba que tenemos escoba teje tejos escoba como de veloz con un diseño entre entre tejido entre tejido único pues no me jodas a ver vamos a ver lo que tenemos por aquí vale esto es la vale que los objetos que podemos vender yo la verdad que los objetos no me los voy a vender porque no voy a vender no sabía que tenía anteojos de esto no sabía que lo tenía pero no lo tenía esto máscara de cerámica vale pues no creo que podamos comprar ninguna escoba de momento porque es que no tenemos suficienta suficientes monedas ya que son seis ni más ni menos que 600 monedas y no vamos a tener que esperar un poquillo así que lo siento y ojalá vuelvas pronto volveremos pronto porque no tenemos lo que queremos así que a lo mejor si vamos a ver sobre lo de fieltro elegante hay que hacer una cosa y es que hay que encontrar monedas y hacer misiones porque para esto hay que hacerlo 33 monedas que nos compramos bueno que conseguimos más bien vale y vamos a ver porque tenemos una de las misiones que podemos hacer vale un momento vamos a ver la cámara de los mapas a vale podemos a vale vale ya podemos hacer la misión del profesor fig vale habla con el profesor fig sobre la cámara de los mapas háblale al profesor fig sobre la cámara de los mapas vale ya que estamos en host meet podíamos comprar una poción de concentración y la poción de duros de duros y máxima y usarlas a la vez podíamos yo creo que utilizarla y vamos a ver la tarea de la profesora garlic a ver que nos cuenta la profesora garlic quiere que pruebe a una tentácula venosa y una mandrágora si me falta alguna semilla o planta puedo ir a timo a timofila y canaleja la guía de campo no servirá para guiarme a lo largo de esta tarea pero el mapa me resultará útil adquiere adquiere y usa una tentácula venenosa compra una mandrágora y úsala contra varios enemigos simultáneamente recompensas ni más ni menos que wingardium leviosa que bien la prueba de vuelo que hemos ido aquí ahora mismo a albi wix albi wix y se supone que es un poco caro la verdad de esto vale estamos a ver luego parry pipi dejó otra función en el miedo nada el chute de desde josme con respecto a la entrega que le a lo mejor vos si hablamos con este a ver que nos cuenta pero no sé vamos a ver que nos cuenta el parry pipi ya que estamos aquí en josme y vamos a aprovechar y hablar con él a ver qué nos dice vamos a salir de spring witches y vamos a hablar con parry pipi que tenemos justo aquí y vamos a ver lo que quiere que como nos diga algo algo turbio el parry pipi no sé yo vale vamos a ver vale vamos a decirle hola señor pipi necesita ayuda con alguna entrega hola señor pipi necesita ayuda con alguna entrega pues sí alguien tan capaz como tú no debería tener problemas para llegar a kimbridge está justo al sur de hogwarts que necesita entregar fátima lowan pidió unas pociones de invisibilidad antes iba yo mismo pero últimamente fátima convierte cada visita en una discusión no para de quejarse de la calidad de mi producto como voy a mantener la excelencia si pide pociones tan a menudo y no me da tiempo para elaborarlas si me ahorras es esta tarea tan molesta estaría encantado de que te quedases los gastos de envío de fátima vale no dice parry pipi lo siente si me ahorras es esta tarea tan molesta estaría encantado de que te quedases los gastos de envío de fátima yo le ayudo parece que es una persona difícil yo le ayudo será un placer ayudarlo con la entrega ni te imaginas lo agradecido que estoy aquí están las pociones de invisibilidad que pidió espero que no te dé demasiados problemas es una elaboradora de pociones con mucho talento de hecho no me importaría echarle un vistazo a su libro de recetas venga a por todas a esperar un momento voy a verlo en todas las misiones porque ya que estoy en el pociones parry pipi vale si hacemos la tarea del profesor sharp no la quitamos de en medio compra yo es una moción de concentración vale vamos a comprar la posición en concentración y las pociones de duros y máxima vale vamos a ver porque te tengo que comprar una cosa colega te tengo que comprar la posición de concentración aunque no tengo amor a di que sí que no tengo monedas vale 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 entonces no puedo entonces no puedo comprarla no poción máxima son 300 no 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 puedo hable la de poción de duros y la poción de máxima 300 monedas 600 monedas no tengo no tengo no tengo no tengo no tengo monedas así que no puedo comprarlas no podemos comprarlas así que vamos a buscar aquel cofre túnica escolar de terciopelo bueno nuevas cosas que estamos desbloqueando cuidado vale pues donde está el lugar vamos a ver porque me da a mí que el lugar va a estar a saber dónde vamos a ir al mapa vamos a ver dónde queda porque vamos a vamos a mundo hostia pues está tomando por culo vale hay que pasar a que hay unas llamas fiu aransire la aldea de aransire aransire la región sur de hogwarts vamos a salir por primera de hogwarts así que bueno vamos a ir más lejos de hogwarts así que la región sur y nosotros tenemos que ir a que a kim bridge la aldea de kim bridge en el valle de hogwarts y aquí dónde está la entrega bueno vamos a tener un buen un buen trayecto así que vamos a ver o a salir ya rápidamente de de hosmit y vamos a ir por donde tenemos que en este caso espero que no nos pase nada de camino a kim bridge la primera vez que vamos a kim bridge así que vamos a ver vamos a tener un largo camino como no tenemos las llamas fiori nada pues va a ser más complicado si tuviera por ejemplo la escoba iríamos más rápido en escoba claro por una parte sí ya un más rápido iríamos más rápido la escoba pero como no la tenemos pues tenemos que ir a esto que buenísimas vistas del castillo de hogwarts y más por la noche así que espero que no nos pase nada de camino porque como nos pase algo como aparezca algún enemigo o algo voy a tener que sacar las armas prohibidas y no quiero sacar perifingo así que no quiero sacar el arma prohibida porque estoy viendo por ahí un enemigo vale y vamos a tener muchísimo cuidado por aquí por estas zonas estoy pidiendo por ahí cosas vale no lo voy a coger porque tenemos vamos con prisa así que vale estamos en la estación de ala ya se debe ala ala esta la estación de la estación de tren de hosmit estamos ahora mismo la estación de tren de hosmit ala que guapo la estación de tren de hosmit si apareciera por ejemplo aquí algún tren pues estaría guapísimo pero como no tenemos aquí pues entonces nada vale está ni más ni menos que a 1600 metros y mirar lo rápido que estamos yendo eh vale tenemos que ir por ni más ni menos que por el por el puente os imagináis que ahora pasa por aquí el tren sería la leche ver el tren bueno tenemos ahí una especie de vuelva de lo estático no sé con una especie de diana o así no sé vale vamos a ir rápidamente mirar las vistas que tenemos mirar el castillo de howard se impresionante las vistas que tenemos desde aquí desde este punto las vistas son increíbles desde aquí desde este punto son increíbles me 300 metros vamos a tener un largo largo camino así que vamos a ver si esta parte ahora llegamos a hacer un tiempo récord no sé ni cuánto llamamos de vídeo en este caso vale no quiero alargarlo mucho porque sé que estamos haciendo un buen capítulo hemos nos hemos reunido con sebastián en la bóveda hemos conocido a en persona a ominis y de ahí pues vale tiene que ver algo a que hay algo de las pruebas de merlin como no os acordáis de las pruebas de merlin amigos que hicimos en uno de los capítulos pues tenemos ahí una nueva prueba de merlin pero no la vamos a hacer bueno pues vamos a ver tenemos un buen capítulo 2 bueno en este caso hemos aprendido el hechizo de perifringo valió como se escribe este caso bueno siempre es pelearmo no perifringo con fringo con fringo es que es un poco raro el nombre hemos aprendido el hechizo de con fringo y luego ya de ahí pues hemos conocido a ominis que la verdad es que nos quería meter ominis en problemas así que es el tipo la típica merlin snide pero en versión hoax levesy así que en este caso nosotros hemos pasado de él totalmente nos ha amenazado que se quería archivar al director pues en este caso decía que sebastián no se va a meter en problemas no sé que no sé cuánto cuidado que hay enemigos por aquí y tenemos que tener un cuidadito que no veas como tenga que aprender el hechizo con esto vamos a ver 800 metros estamos a punto de llegar ya y aparecen más enemigos por aquí no me gusta y si viene algún enemigo por nosotros se viene un con fringo de la hostia sobre el con fringo se lo tengo a utilizar porque está por aquí apareciendo enemigos y no me gusta así que quedan 600 metros espero que para que no pase nada y como pase algo pues no lo vas a tener muy crudo cuida dos enemigos por ahí es más bueno más bien hay tres enemigos por ahí y es que esto si tiene no me gusta sabía yo que aparece por aquí algo cuidado sí 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 va a aparecer por aquí algo vale 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 con fringo bueno ahora la que guapo con fringo vale sabía yo que iba a parecer una tiradora de espada espinosa ya empezamos con los enemigos ya empezamos pero tengo con fringo fuera está mirando todas a por mí no está mirando todas a por mí derrota arañas joder que pesan las arañas se nos tiene que molestar ahora mismo cuando más lo llevamos con fringo guau es que con fringo le quita muchísimo con fringo quita muchísimo vale acabo de ver una carreta que iba totalmente sola derrota un enemigo con magia antigua vale sabía yo que nos iba a pasar esto cuidado que nos pueden detectar ese enemigo menos mal menos mal vale los hemos ganado 10 de experiencia perfecto y por favor espero poder llegar ya al destino porque como no llegue estoy muerto bien aunque hay una cosa bueno perfecto tres monedas que nos hemos ganado quedan 470 metros madre mía y vamos a ver si podemos ir lo más rápido posible pero es que llegará hasta kim bridge pues dos días de ahora está aquí en bris cuidado eh vale vamos bien de momento vamos muy bien de momento vale 300 metros y menudo paseo que esta menuda ruta que estamos haciendo desde host mit hasta kim bridge cuidado que viene un enemigo por aquí nos puede ver los puede ver el enemigo no por suerte no nos ha visto bien muy bien muy bien muy bien vale no nos paremos si nos paramos ha ido muy buenas así que nos quedan 200 vale nos quedan 200 metros estamos a poder llegar a kim bridge y creo que aquí tengo unas llamas fio así que si tengo que volver a kim bridge pues podemos hacerlo mediante llamas fio ya vale me da a mí que eso lo que estoy viendo ya por ahí esa torre o por ahí vale esto me vale eso ya estamos aquí bridge acabo de llegar a la misma kim bridge y tan mal vale si eso es que bridge no sé que en bris que bridge bien aquí tiene que haber llamas fio o algo así mira que está la chica esta es fátima la guanca así que será vamos a hablar con fátima y vamos a ver que la cuenta señora la guan tengo una entrega de pociones de jota pipi mira a quien manda para hacer su trabajo siempre recortando gastos y yendo a lo fácil también te mandó que las elaborar ses por él no importa de todas formas seguro que lo harías mejor que él vale los 10 de fátima la guan siguiente no importa de todas formas seguro que la haría es mejor que él aquí estará aquí están las pociones porque las ha comprado no entiendo la pregunta porque las ha comprado entonces vamos a decir aquí están las pociones aquí están las pociones que pidió crees que es tan fácil sé que pipi siempre intenta engañar a sus clientes recorta gastos para ahorrarse unos galeones a expensas de la calidad no te daré ni un canal hasta que demuestres que la poción funciona bebetela perdona perdona a ver a ver a ver a ver me está diciendo que me la beba en serio me estaba obligando a hacer una cosa que yo no quiero hacer preferiría que no preferiría que no pero si insiste qué remedio no insisto no insiste cuidado bebe a una poción de invisibilidad como vemos una poción de invisibilidad porque es la pregunta del millón como es una posición debe una posición de una posición de visibilidad vale un momento como bebe a como este aumento esencial protego no espera un momento se trata disponibles vale vamos a ver como veo yo una posición que no me acuerdo que ahora beber una posición ahora aquí era el lector vamos a ver dónde está la posición de visibilidad aquí nos vemos la posición de invisibilidad y ahí está dale tres pociones de visibilidad a fátima vale se la damos parece que ha funcionado bueno supongo que me sirve si la demanda de pociones es tan alta como dice ha considerado tener una actitud más abierta quizá combinar sus recetas y habilidades ni en sueños a ese vago prácticamente le regalaron la tienda el resto hemos tenido que abrirnos camino no le daré el fruto de mi esfuerzo y de mi iniciativa si fracasa él solo que así sea vaya plan con fátima madre mía no le daré el fruto de mi esfuerzo y de mi iniciativa si fracasa él solo que así sea muy bien puedes hablarme más sobre su clientela muy bien muy bien le daré saber al señor pibin que entregué las pociones como me pidió dice de bien hazlo gracias por su tiempo a la que te den fátima muchas gracias por esto vamos a ver un momento cuánto llevo de vídeo vale vale valiamos 38 minutos vale en este caso vamos a hacer ya para acabar esta parte vale y ya finalizaríamos por aquí el capítulo así que vamos a volver a host me vale mediante un viaje rápido vale vamos a marcar y vamos a ver vamos a ir a host me sur vale momento para aquí está un momento he oído he oído a clementa y willard si hablando sola de las tres joven mencionado mencionaba algo sobre un grupo de mariposas siga a las mariposas es decir en el invocación vamos a ir a ver dónde estaba la tienda no me acuerdo a ver hemos salido aquí 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 está que está que está vale pues nada llamas fiu mediante bueno desde josh mi desde kimbridge a host me me dan te unas llamas fiu para ir más rápido ya estamos en en host me y vamos a volver con parry pipín vale y vamos a hacer vamos a acabar ya el encargo suyo así que nada en este capítulo amigos hemos aprendido con fringo con nuestro amigo sebastián dentro de una bóveda y ahora vamos a acabar en este capítulo haciendo una entre bueno vamos a acabar este capítulo ayudando ayudando a parry pipín así que vamos a ver qué nos dice ahora vale vamos a decir le di las pociones a fátima la guan le di las pociones a fátima la guan muy bien y te causó algún problema pues si me causó algún problema si vamos a decirle la verdad a parry es muy difícil de tratar ya entiendo que no quisiera ir menuda cascarrabias aprecio mucho tu ayuda por lo menos ya está hecho vamos vale tenemos nos dice parry pipín aprecio mucho tu ayuda por lo menos ya está hecho gracias quiero el aumento de la recompensa hostias vamos a decirle a parry pipín porque desde hostmate hasta kimbridge hemos tenido un largo camino y sin llamas fiu pues más todavía así que vamos a decir quiero un aumento de la recompensa entregar esas pociones fue más problemático de lo que esperaba me merezco mayor recompensa supongo que así son los negocios muy bien aumentaré tus honorarios pero que sepas que no estoy nada conforme le deseo mucha suerte con sus pociones señor pifín cuídese pues ya estaría hecho vale en este caso pues nos han dado una buena recompensa vale completar misiones secundarias vale en este caso perfectamente mazo de bien así que yo creo que le hemos dicho que nos dé un aumento y nos lo ha concedido así que perfecto no sé ni en cuántas pociones y vamos a ver 2 ya 994 monedas tenemos ahora sí que bien espera un momento me puedo pillar ya si quiero la escoba no me puedo pillar ya si quiero la escoba no me la puedo pillar ya no si son seis centas monedas yo creo que me la puedo pillar no me puedo pillar ya si quiero la esta pero no me voy a pillar no voy a pillar la no voy a pillar la esta no no voy a pillar porque ya que estamos por aquí en este caso vamos a ver vamos al momento el equipo porque el equipo vamos a ver por aquí tenemos cosas nuevas que las tengo que eso técnica escolar de tercio pelo estado está bloqueado no se han aplicado atributos vale valor de venta 90 vale en este caso vamos a ver porque esto lo hace mejor el ataque no valor de la venta valor de venta como no entiendo espera espera un momento pero un momento vamos a ver un momento como la quiero comprar que creo que la tengo comparar valor de venta la tengo la tengo bloqueada no puedo valerá tengo bloqueada capa curtida vale voy a cambiar voy a cambiar la capa curtida sublime ala que guapa la capa curtida no la técnica escolar de tercio pelo no me la puedo poner no vale notable notable para lo que hace esto mejora el ataque vale yo creo que me voy a quedar con la técnica escolar de momento vale y vamos a ver los accesorios para el cuello lo primero de todo a ver me la puedo equipar no bufanda a bandas que guapo ala que guapo la bufanda bufanda 2 de las highland bufanda beige lisa pues vamos a equiparnos la bufanda a bandas vale vamos a ver accesorios para la cabeza estrada de bloquear el sombrero de fieltro elegante estará que está bloqueada buena oscura no me gusta la boina no me gusta no me gusta vale luego escoba pues cuando ya podamos comprarnos la escoba pues la desbloquear la desbloquear y la desbloquearíamos vale vale nos quedamos de momento con lo que tenemos vale así se va a quedar nuestro personaje bueno le hemos equipado por lo menos la primera cosa nuestro personaje le hemos equipado una bufanda a bandas perfecto vale es extraordinario es algo épico vale así que no lo vamos a equipar y se va a dejar directamente ya puesta vale pues vamos a ver próximas misiones que tenemos vale pues amigos mañana sábado 30 de marzo vais a tener amigos el decimo quinto capítulo de la serie del juego de Hogwarts legacy en el cual amigos vamos a hacer lo siguiente ya que estamos aquí en host me vale vamos a comprar amigos una escoba el spring witches ya tenemos 994 monedas así que yo creo que nos puedo comprar de sobra nuestra primera escoba vale y desde ahí lo que haremos vamos a hacer la después vamos a hacer la misión de la cámara de los mapas ahora que el profesor fika ha regresado tengo muchas ganas de mostrarle las páginas que faltaban y la cámara secreta de mapas que encontrado bajo la escuela informa al profesor fika y ya de ahí amigos vamos a ver si podemos intentar hacer la misión de la profesora garlic vale y intentaremos saber si podemos hacer la misión de interiorismo y la del profesor sharp vale vamos a ver si podemos hacerla así que no vamos a ir a equipo vale y nada amigos pues por esta parte vamos a dar por finalizado el decimocuarto capítulo de la serie del juego de Hogwarts legacy que espero que los reventéis a muchos likes nos lo merecemos amigos que en este capítulo hemos aprendido un hechizo con nuestro amigo sebastián con nuestro amigo sebastián en el cual hemos aprendido el hechizo prohibido de con fringo en el cual es un hechizo bastante útil que la verdad que guapísimo la verdad vale y se supone que el hechizo lo tenemos pues por lo que enseñar un momento vale el hechizo de con fringo es este vale que hemos aprendido vale con fringo daño un proyectil de largo alcance que inflige daño al impactar los enemigos alcanzados con ataques de fuego seguirán recibiendo daño unos segundos después durante durante los cuales las colisiones darán lugar a ráfagas incendiarias con fringo pues en este caso es un proyecto de largo alcance vale y si lo comparamos con incendio vale incendio es de corto alcance vale y tienes que estar si o si te obliga a estar cerca del objetivo vale así que en este caso con fringo lo haces de largo alcance vale así que lo hace desde desde lejos así que con fringo nos va a venir muy bien y la verdad que ha estado bastante bien en el cual hemos entrado dentro pues de esto así que yo creo que de ahí bastante bien vale antes de eso vamos a guardar la partida que no lo había guardado vale ahora si nos quedamos en pociones de jp pin ahora si vale y desde ahí ya tenemos la partida totalmente guardado la partida totalmente guardada después de lo que hemos hecho pues hemos salido de la bóveda hemos tenido una cinemática en el cual hemos conocido en persona a ominis uno de los compañeros de slithering de sebastián y en este caso pues nos ha empezado a amenazar y tal que se lleva a chivar al director no sé qué no sé cuánto y cómo hemos descubierto la bóveda y tal y en este caso a minis nos ha pillado en plan surprise así que tenemos tengo que mentir y la verdad que no se le ha creído así que no sé yo qué decir y nada en este caso le hemos dicho que no nos amenace y tal y que se lleva a chivar al directo porque eso en su padre es su mejor amigo y tal así que hemos pasado de de ominis y para acabar amigos hemos y hemos ido a host me vale y hemos hecho una misión de parry pipi vale en este caso teníamos que hacerle una entre que tenemos que hacerle un favor y se lo hemos hecho tenemos que llevar unas pociones a una tal fátima la a una a una tal fátima al agua que se encontraba en kimbridge en este caso hemos tenido que ir a kimbridge y la verdad que ha sido un duro camino hasta llegar a kimbridge pero bueno la verdad que hemos llegado y bastante bien la verdad luego nos ha obligado fátima tomarnos una poción de invisibilidad por la cara no queríamos hacerlo y lo hemos tenido que hacer en este caso no tenemos más remedio que hacerlo lo hemos tomado y demasiado bien la verdad y luego ya hemos vuelto a parry pipi así que hemos hemos vuelto otra vez a host me y en este caso le hemos dicho a parry pipi si nos aumentaba el aumento si nos daba un aumento por hacerlo y nos lo ha concedido así que ahora tenemos ni más ni menos que 994 monedas así que tenemos ya amigos suficientes monedas para comprarnos nuestra primera escoba así que mañana amigos sábado 30 de marzo vais a tener amigos el decimo quinto capítulo de la serie del juego de howards legacy en el cual amigos haremos lo siguiente pues vamos a comprar amigos lo primero de todo vamos a ir a big weeks en spring witches y vamos a comprar amigos nuestra primera escoba y después amigos vamos a hacer la misión de la cámara de los mapas así que vamos a hablar amigos ya podemos hablar con el profesor fic así que vamos a ver lo que le contamos al profesor fic porque tenemos que decirle sobre las páginas que faltaban y la cámara secreta de mapas que encontramos bajo la escuela así que no sé yo lo que va a pasar pero bueno así que y nada amigos y desde el canal de raúl es gm7 gmcrash nos pedimos y recordar amigos que esta tarde viernes 29 de marzo vais a tener amigos el vigésimo séptimo capítulo de la serie cooperativa de far cry 6 en mi canal de youtube así que vamos a ver lo que se viene así que y nada amigos si no vemos mañana sábado 30 de marzo en el decimo quinto capítulo de la serie del juego de howards legacy y nada amigos y adiós y